La campaña a lo orgánico para promover el uso del quinto contenedor fue presentada en la mañana de este miércoles 26 de junio por el presidente de la Mancomunidad del sureste de Gran Canaria, alcalde de Agüímez, Óscar Hernández, la alcaldesa de Ingenio, Vanessa Martín y el alcalde de Santa Lucia de Tirajana, Francisco García. Se trata de una apuesta más de la Mancomunidad por la sostenibilidad, concienciando a la sociedad sobre la importancia de reciclar desechos orgánicos y promoviendo prácticas de reciclaje efectivas. La campaña informativa, que se desarrolla en asociación con Ayagaures Medio Ambiente, Empresa de Medio Ambiente y Servicios del Grupo Pérez Moreno, busca informar la población sobre cómo utilizar correctamente el nuevo contenedor orgánico, distinguido por su color marrón, repartido por el momento por 19 barrios de la comarca, tal y como explicó el presidente de la Mancomunidad, el cual resaltó además de esta campaña el concepto global de economía circular. Con el tratamiento de estos residuos orgánicos permite obtener productos como el biogás o el fertilizante de abonos naturales que son absolutamente compatibles con el desarrollo del ciclo de la vida. Por lo tanto, es plantear desde la Mancomunidad ese compromiso ambiental, ese compromiso por la sostenibilidad. Durante la presentación se recordó, asimismo, que la experiencia de reciclaje en la Mancomunidad es muy positiva, siendo ejemplo tanto en Canarias como en la Comunidad Europea por sus altas tasas de reciclaje. La implicación de la ciudadanía es primordial y por eso, para sacar el mayor provecho a esta gran ventaja, la campaña consistirá en explicar qué productos se pueden desechar en el contenedor marrón y la importancia de la utilización de bolsas biodegradables, entre otros aspectos necesarios para no romper el ciclo. La presentación finalizó con la proyección del anuncio publicitario de la campaña, que cuenta con la participación del humorista Maestro Florido, en el que el reconocido cómico Gran Canario destaca, con su particular sentido del humor, la importancia de utilizar correctamente el contenedor marrón.